de obtener un acercamiento al acontecer deportivo nacional e internacional en Zoom Sports. Conducido por Moisés Mendoza y un equipo de especialistas en todas las disciplinas deportivas. Zoom Sports por Zoom 95. Buenas tardes, bienvenidos a Zoom Sports, acá por la mejor radio del mundo, Zoom 95. Son las 3 de la tarde con 7 minutos. Entró una rola muy larga ahorita, pero no se preocupen, aquí estamos como de costumbre para platicar de deporte un rato con ustedes. Es jueves 10 de octubre del 2024, estamos como de costumbre en vivo por el 95.5 LFM en tu radio, en TuneInverio, a través de cualquier dispositivo que tenga acceso a internet, ahí puedes escuchar la señal de Zoom 95. También a través de Facebook, haciendo otra vez el intento de regresar a las transmisiones. Si estás viendo por acá en Facebook, déjanos un comentario, comparte. Y bueno, una vez que ya termine el programa, estará disponible como podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en iHeart Radio, en fin, básicamente donde quiera que tú escuches podcast. En YouTube también. Si lo estás viendo en YouTube, déjanos un comentario y comparte, dale me gusta, suscríbete. Todo eso nos va a ayudar a que lleguemos a un poquito más de gente. Los jueves aquí se habla de lucha libre, y por eso está el Marcel con nosotros. Buenas tardes, Marcel. ¿Cómo andas, eh? Buenas tardes a todos. Del 1 al 10, calificación para Bad Blood del sábado. Muy buen evento, la verdad. Sí, Machine. ¿Nueve? ¿Nueve? ¿Qué le faltó para el 10? Una lucha más. Fíjate que una lucha más puede ser, pero de todo lo que sucedió, todo me gustó, o sea, es un evento que he quedado así como que, wow, o sea, qué chilo, la pasé bien, ¿me explico? Toda la lucha estuvieron chila. Sí. El único que no me gustó fue el segmento de Gunter. Ah, ok. Eso fue lo único. Porque ahorita lo platicamos, pero eso fue lo único como que. Como que no cabía ahí. Ajá, sí, ni al caso, pues. Con Goldberg. Con Goldberg. Era la ciudad de Goldberg, pues no. Sí, sí, pero fue un nuevo, porque toda la lucha estuvieron muy bien. Sí. Muy buenas luchas, aparte, ¿no? O sea, he visto comentarios que muchos opinan que la lucha de Hell in a Cell de Drew McIntyre siempre ha sido la mejor del infierno en la jaula, o la celda infernal. Pues, sí, la verdad, bueno, estarías de acuerdo. A un lado las de Undertaker, ¿no? Que fueron las iniciales. Sí, bueno, la de Undertaker contra Mankind, yo creo que sería el top para mí. Sí, sí, concuerdo, sí. Es el top. Pero ahí, yo creo que, fíjate, o sea, ha habido muchas, y lo dijo Triple H, ¿no? Es acá como que la culminación de una rivalidad, donde ya no puedes hacer nada más, donde ya nada más tiene sentido, pues, ¿no? Tenían tanto tiempo ellos con la rivalidad, era el momento de hacer el Hell in a Cell, y estuvo bien, la neta. Ahorita le vamos a pegar acá de lleno a lo que sucedió en Bad Blood, pero fue un muy buen evento, la neta. Sí, la verdad. El golpazo ese que le dio con la caja de herramientas a Drew McIntyre, ¿qué no estaba planeado? Pues, en teoría, ¿no? Pero sí. No, no estaba planeado, o sea, no estaba planeado que se lo diera de lleno, pero no, le abrió. ¿Viste cuántas grapas le pusieron a Drew McIntyre? Creo que dijo nueve. Dieciséis. Dieciséis, perdón, sí. Dieciséis, como la de Finn Balor aquella. La de Western Mania. Western Mania, sí, mon. ¿Contra quién fue? Contra Edge. Contra Edge. Fue cuando después que lo sacaron del Día del Juicio. Sí, mon. Que Finn Balor entró como el líder del Día del Juicio. Sí, que, oye, y cambiaron la lona, ¿no? Porque fue la primera lucha y para la siguiente ya no había sangre. Sí. Como que tenía una encima acá, ya sabía. Pues, se esperan esas luchas de Halina Sel. Sí, mon. Siempre van a ser algo sangrientes. Sí, mon. Me gustó mucho, la neta. Lo disfruté mucho. Lo disfruté como hacía rato, no disfrutó un evento de principio a fin. Es que para hacer un evento como de relleno. Ajá. Porque WDK siempre... Intermedio, vamos a decir, sí. Se guardan las cartas fuertes para sus eventos grandes, ¿no? Que es Royal Rumble, Western Mania, SummerSlam y Survivor Series, ¿no? Sí. Y los eventos intermedios, pues, casi siempre no le echan muchas ganas o no terminan de amarrar. Sí, mon. Y ahora, pues, no, este evento sí estuvo muy bien. La verdad, sí, sí se notó un buen cambio. Se la rifaron. Ajá, se la rifaron, exactamente. Gracias, Triple H. Te queremos mucho, Triple H. Que yo pensaba que ya no iba a haber eventos de lucha libre hasta noviembre. Es el Survivor Series, ¿no? No, va a haber el Crown Jew. Crown Jew antes. Que ahí va a ser el de campeones contra campeones. Sí, mon. Y Triple H debe haber un cinturón. El cinturón de los campeones de Crown Jew. Pero más que cinturón parecía una pechera, güey. Estaba bien grande. Sí, o sea, si lo va a llegar a Liz Morgan le va a llegar hasta la boca. Se va a tapar, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, porque está... O sea, está demasiado exagerado. Está exagerado. Sí, sí, parece una pechera acá. Oye, va a ser interesante Crown Jew también. Eso de campeón contra campeón. No están en juego los cinturones, pero el que gane va a ser el campeón de Crown Jew. Es que comúnmente es lo que pasaba en Survivor Series, pues era campeones contra campeones. Y se unificaban a veces. A veces, pero casi siempre era nomás el campeón de... Uno estaba en juego. Sí. Y campeones contra campeones. Los máximos, los intermedios, los de mujeres. Sí. Los de parejas, cuando ya hubo dos cinturones de parejas en cada marca. Sí. Y se hacía una lucha de equipos de mujeres, de cinco mujeres contra cinco mujeres. Y una lucha también, ¿no? De cinco hombres contra cinco hombres. Que era eliminatoria la lucha. Simón. Que ahora ya tenemos unos tres, cuatro años que agregaron los War Games, ¿no? Simón, que es el... En dos rings con... En Jaula. En Jaula, sí. Que yo creo que War Games se merece su propio evento. Su propio evento. Sí. Como antes hacían Hell in a Cell, era un evento también. Era un evento, sí. ¿Qué otro evento nos quitaron así? El TLC era un evento también. El TLC era el último del año. Sí. Después de Survivor Series nos lo quitaron. Sí. Qitaron... ¿Te acuerdas cuando pusieron la Great Walls of Fire? Sí. Qué raro, no, hombre, ¿no? El año que viene, parece, van a quitar Elimination Chamber. Ok. No viene anunciado en la cartelera. Ya sacaron la cartelera de los eventos que va a haber el año que viene. Simón. Después de Survivor Series, que va a ser el 30 de noviembre, no, no, tienes que esperar hasta el 1 de febrero para Royal Rumble. O sea, en enero no van a hacer nada. Nada. Ni en diciembre ni en enero no va a haber ningún evento grande. Ok. Y al parecer no va a haber Elimination Chamber hasta Western. O sea, de Royal Rumble se van a brincar hasta Western Mania. Qué raro, ¿no? Sí, la verdad, sí. O sea, febrero y marzo sin un evento intermedio. Que estaba chido porque ahí le perdías, sacabas el otro retador por el otro título. Simón. Pues quién sabe, qué se están planeando. Acuérdate también, los cinturones ya se están jugando en Raw, se están jugando, bueno, en Raw. Sí, de hecho, en SmackDown no ha pasado. En SmackDown se jugó, sí, se acaba de jugar con el de Gunter. Es cierto, o sea, como que ya le están dando más importancia a eso. Sí. Próximo año, pues también, yo creo que por el cambio de Netflix que va a tener WWE, que no estamos seguros si en Latinoamérica va a entrar a Netflix. Ya traigo, ya traigo, ya traigo las cosas que tienes que investigar. Netflix, va a entrar, WWE va a entrar a Netflix de lleno. Va a entrar con NXT, SmackDown, Raw y los Free Per Views. Simón. Pero solo en México, de momento. Ah, primero es en México. Ajá, primero es en México, de momento. Y en el resto de Latinoamérica, Raw se va a ver por el canal de YouTube, de YouTube Latinoamérica. Ok, de WWE en Latinoamérica. Ajá, sí. De momento no hay planes para poner esos eventos en Latinoamérica. Que antes, pues siempre ha sido así cuando debutan plataformas, ¿no? Sí. Pero una plataforma como Netflix que ya está tan amaciza, pues está raro. Sí, pero es cuestión de contratos y eso, yo creo. Es lo que estaba viendo yo, que por ejemplo, el contrato de Fox Sports México es muy diferente a lo de Fox Sports Latinoamérica. Sí, 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 es diferente. Fox Sports México es una cosa y Fox Sports en Latinoamérica son completamente distintos. Sí, sí. Como Fox Sports en Estados Unidos, que es CFS, pues son cosas diferentes. Sí. Por eso el UFC, por ejemplo, pasa en México. Por Fox Sports. Por Fox. Y el resto de Latinoamérica es por ESPN. ESPN, sí. Sí. Es muy diferente a los contratos, por eso a lo mejor... Puede ser confuso, ¿no? Confuso. Pero que bueno, entonces sí vamos a tener... Sí, sí, de hecho... Voy a tener que contratar a Netflix otra vez. Ojalá ver a Netflix aquí en la compu. Sí. Si tú pones WWE en el buscador de Netflix, ya te aparecen los... Cuando vas a hacer los próximos eventos. Ah, sí. Sí, de hecho aquí traigo... No tengo... No pago Netflix hace como tres años, así que no podría ser... Tengo un montón de... Es el problema, pues, ¿no? Sí, si pones en el buscador de Netflix, ya te aparece anunciado los de NXT, SmackDown y Raw. Ok. O sea, ya... Algo bien. Sí. Pues con razón, entonces, Fox Sports anunció ayer... Otra bomba, ¿no? Con AEW, ¿no? Sí. Que van a pasar ya a partir de este sábado, ya van a tener evento el de... ¿Qué evento es el sábado? Eh, me lo mancaba, me dieron un compa, eh... ¿Dónde fue el nombre? Sí. Eh, We're Still Dream, Simón. We're Still Dream. Y de ahí en adelante van a estar pasando ya los programas de AEW, que son tres. Sí. De momento, sí. Eh, Dynamite... ¿Cuáles son? Eh, Collision, Dynamite y... Ah, fue el nombre del otro. Sí, es uno el lunes, uno el miércoles y uno... Le cambian el día a veces que tienen su sábado. ¿El lunes es? Compite con Raw, ¿no? El martes. El martes, miércoles. Sí, compite con NXT. Sí, no se van a meter el lunes y viernes porque saben que no, no tiene caso. El lunes sí, de plano, no van a poder competir. Sí, sí, no es 1997 para competir con WWE en estas alturas. Y lo que estaba viendo es que están haciendo este rollo con AEW porque pues Raw va a salir de la programación de Fox. Sí, entonces... Lo que va a pasar es que van a rellenar ese hueco con AEW. Pues qué bueno, salimos ganando todos los mexicanos. Sí, la verdad, sí. De eso estoy orgulloso, de eso estoy orgulloso de México. Lo que sí, Raw ya de dos horas, no sé si te cuentas este lunes. Ah, no me di cuenta. Qué chulada. Dos horas de Raw. Qué bueno. Y rellenaron con un programa al final, la tercera hora rellenaron con un programa que se llama Raw Talk, o Raw Talk, que lo dan exclusivo en la network. Con eso rellenaron esa hora que les faltó. ¿En Fox Sports? En Fox Sports, sí. Ajá, no lo vi. Sí, fue por mi trabajo, salí tarde y llegué a la última hora. Se me hizo raro ver unos comentaristas acá que no son los habituales. Sí. Y dije, ah, qué pasó, dije aquí. Y a mí me di cuenta de que Raw ya es de dos horas. Ok. Bueno, ahorita vamos a regresar a Bad Blood para darle el repaso debido. Pero antes, bueno, primero quiero agradecer a quienes hacen posible este programa. Como siempre, el Burro Feliz, fíjate que ayer y hoy, el Burro Feliz me sacó de la pura. Andaba en la calle, ayer llegué por un burro de machaca, me lo traje para botanear después del programa. Y hoy llegué con un poquito más de tiempo al Burro Feliz y pude comer ahí un burro de bistec. Yo creo que podríamos hacer el Burro Feliz Challenge. Un mes completo sin repetir platillos. Con todas las combinaciones que puedes hacer. Ok. Sí, o sea, no nada más burros, ¿no? Sino que, pues, combinar acá los, por ejemplo, tienen la orden individual, que son dos guisos y dos guarniciones. Imagínate cuántas combinaciones puedes hacer. No, friego. Yo creo que puede durar seis meses el Burro Feliz Challenge, ¿no? ¿Quién le entra? Alguien que se anote. 621-733-1390 es el número de WhatsApp, por cierto. Ahí mándenos sus comentarios. Si vieron Bad Blood el fin de semana, díganos qué les pareció, lo que sea, ¿no? También hay noticias de AAA. Que, por cierto, pasó desapercibido, héroes inmortales. Fue héroes inmortales, sí. Pero, pues, así como dices, o sea, no está pasando nada. Triste, triste. La tristea. Eh, y a Latin Lover, la gente está molesta con Latin Lover. Sí, la verdad, sí, o sea, no les ha gustado lo que está... Bueno, Latin Lover, el vampiro. La gente ya no quiere ver luchar al vampiro tampoco, ya, ya, ya. Se ha retirado, ha tenido 16 luchas de retiro el vampiro. ¿Te acuerdas que te dije que supuestamente era la última lucha del vampiro? Bueno, era la última lucha del vampiro, pero en la Ciudad de México, en Triplamaría. Sí, pues... O sea, ahorita está haciendo en cada ciudad su lucha de retiro. Sí, todo mal. Bueno, regresando al Burro Feliz, está en Reforma Número 11, Colonia San Benito. Si andas apurado, como todos andamos bien apurados siempre, no te preocupes. Ahí entras y sales. Si tienes un poquito de tiempo, puedes llegar a comer ahí, está refrigerado. Si no, te lo pides y te lo llevas. Neta, en tres minutos entras y sales en el Burro Feliz. Entras, ordenas, pagas y te vas. Como Fox, ¿no? Aquella vez con Miguel Castro. Comas y te vas. Entonces, 213-0803 es el número del servicio de domicilio. Si quieren ordenar, que se lo lleven a su casa. El servicio de domicilio del Burro Feliz es gratis. También, como siempre, agradecemos a Quino Ranch, Terrenos Campestres del Mar. Están en Valle de Quino, solamente a siete minutos de la playa. Ahí puedes tener un terreno campestre desde 500 metros cuadrados que puedes apartar con un enganche bastante cómodo y que puedes financiar en el mes de octubre a 12, 24 o 36 meses sin intereses. O sea, uno, dos o tres años. Toda la información que necesitas saber de Quino Ranch está publicada en su página quinoranch.com Ahí hay un mapa interactivo. Puedes ver la distribución de las etapas, los terrenos, cuáles están disponibles, cuáles están ya ocupados, las diferentes amenidades que hay en cada una de las etapas de Quino Ranch. En quinoranch.com Aprovecha la oferta o la promoción, más bien, de meses sin intereses. Si te pones abusado, encuentras terrenos en menos de 20 mil pesos. También agradecemos, como siempre, a la Classic Barber. La Classic Barber está ubicada en la Plaza Nova, que está por el lugar Colosio, el poniente, ahí pasando el Quiroga, como si fueras el Estéreo de los Naranjeros. Que, por cierto, traes disfraz de naranjeros, cosplay de naranjeros. Ya, ya estamos en la antesala. Sí, emocionado por la inauguración mañana. Sí, gracias. Algo bien. Pues voy a cortarte el pelo de la Classic Barber para que salgas bien en las selfies, ¿no? Ya está planificado todo. Te haces la barba, te acaba bonito, porque no quiero que salgas feo en las fotos. No, no, no. He visto muchas fotos así. Feo, muy feo. No, no, no. No, no, tuyas, no, de otros cuantos. Ah, ok, ok. Que no van a la Classic Barber. No, sí voy a aprovechar la viada. Sí, te queda de pasada, ¿no? Si agendas ahorita, tienes chanza. ¿Cómo puedes agendar una cita en Classic Barber? Bien fácil. Vas al Instagram, arroba classic-barberhmo. En su perfil tiene un enlace. Ahí dice citas Classic Barber. Ahí le vas a dar con el dedo así desde tu celular. Te va a mandar otra página. Vas a agendar la cita. Seleccionas el servicio o los servicios, el profesional, el día y la hora y te van a estar esperando. Arroba classic-barberhmo. Y para aquellos, fíjate que ayer el tema fue que los boletos se acabaron en 10 minutos, ¿no? Decían, ahorita estamos platicando fuera del aire. Yo sí alcancé a comprar dos. Pero entiendo que se acaban bien rápido, pues, y que la gente no puede creer que se acaban tan rápido. La realidad es que, pues, son pocos boletos y sí hay que estar a la hora. En los mochis se acabaron en 10 minutos, oye. ¿Y es un estadio...? Es casi igual de grande, pero es mucha menos gente en la ciudad, ¿no? Sí, sí. Es una ciudad mucho más pequeña. Aquí son 15 mil asientos, allá son como 13 mil 500. Ok. La diferencia es que aquí muchos son abonados y allá no tantos. Sí. No hay esa costumbre tan... Estábamos sacando cuentas que como la mitad... Fácil, la mitad son abonados. Fácil, la mitad son abonados, sí. Pero bueno, si no alcanzaron boleto, no se preocupen porque todavía, hoy a las 4 y media va a ser el giveaway de Pipeso. Están regalando dos pases para el juego inaugural y un jersey en aranjeros. ¿Cómo ganártelo? Está publicado en su Instagram, arroba, pipeso, MX. Ahí está la dinámica y puedes checarla, arroba, pipeso, MX. Son las últimas horas, o la última hora tal vez para que tú participes, pero todavía hay tiempo. Dos... Un pase doble, ándale, y un jersey en aranjeros para el juego inaugural que es mañana. Por cierto, noticias de aranjeros, hoy se confirmó que regresan los juegos a Telemax. ¿Pero solamente los juegos de los aranjeros? Los juegos de los aranjeros en casa y de gira. O sea, los 68 juegos de temporada regular van a estar por Telemax, todos. ¿Y los demás juegos van a seguir por Sky? Sky ya no está... Ah, bueno. Hubo un anuncio hace pocos días que la liga va a transmitir los partidos por YouTube. Te puedes suscribir, es una suscripción mensual, vas a tener los juegos de todos los equipos, o sea, todos los juegos de la liga, temporada regular y post-temporada. Son 149 bolas, me parece muy buen, muy razonable el precio. Sí, la verdad que sí. Y ahí van en vivo todos los partidos, ¿no? De todos los equipos, de los 10 equipos de la liga, o sea, en los 10 estadios donde se estén jugando. Pero los aranjeros van a transmitir también por Telemax. ¿Cómo fue? Como antes, como fue toda la vida. De hecho, estuvo el gobernador Alfonso Durazo. Más vamos a escuchar, esto está publicado ahí en la página, en la cuenta de nuestro Instagram, marrobasonsports95.5, si nos quieren seguir, bueno, más bien, háganos el favor de seguirnos. Y esto es lo que dijo, ¿no?, de el regreso de los Juegos Naranjeros a la señal de Telemax. La misión a través de Telemax, de los Juegos de Baseball, de los naranjeros aquí en Hermosillo, interrupción que nunca se debió haber dado. Hay un interés superior que es la... para mí es muy importante. Nunca se debió haber dado la interrupción, dice el gobernador. ¿Estás de acuerdo? Sí. La liga estuvo secuestrada hace muchos años, primero por Megacable y hace como 5 años por Sky. Pero Megacable, pues casi todo el mundo tiene Megacable en su casa, ¿no? Es más común que Sky. No, Sky sí, yo no conozco a nadie que tenga Sky, la verdad. Y ¿sabes qué? No conozco yo menos. A una sola persona conozco. Una sola persona y conozco a muchos aficionados de los naranjeros. Pero una sola persona que contrató a Sky para tener acceso a los Juegos Naranjeros. No sé cuántos lo habrán hecho, pero no conozco más que uno. No, me acuerdo que para el final del año pasado andamos buscando links por ahí. Ahí nos fuimos al Patio Centenario. Ah, sí, es cierto. A gusto. Estaría bien que nos patrocinaran de vuelta para ir a ver los Juegos. La pregunta que todo el mundo se hace, ¿van en vivo los Juegos? ¿Van en vivo por YouTube? ¿Y por Telemax van una hora diferidos? Ok. Sí, van una hora diferidos. Ahí está el truco. ¿Cuando los daba con Megacable así los daba en Telemax, no? Cuando estaban Telemax todavía, o sea, cuando entró el contrato con Megacable que secuestraron la liga. ¿Te acuerdas que nos presumían que tenían la liga secuestrada? Sí. La liga es nuestra, decían. Sí, todavía. Y que siempre había una canción del grupo de Nunca Jamás. Andale, sí. Para cada temporada. Yo creo que eso tuvo mucho que ver con el éxito de Nunca Jamás, ¿no? Sí, porque no sé qué nos lo sacaron. Está harto. Bombardeaban. A lo mejor por eso no me caen bien, ¿no? No es cierto, todo bien. Sí, es la pregunta. Fíjate, acá nos están llegando varias preguntas. Es precisamente eso. Van a ser diferidos una hora. ¿En algún momento fue por Canal 12, algún partido de los partidos? La serie del Caribe, en los 90, eran por la señal de Televisa Sonora. Y narraba... Bueno, me tocó... Toño de Valdés. Toño de Valdés. Sí, sí, sí. Pero sí iban a ser diferidos una hora. Pero vamos a tener todos los juegos. Eh, está bien, ¿no? Sí. No se puede tener todos. Si los quieres ver gratis, o vas al estadio, o puedes pagar la suscripción, que, pues, la neta, está muy razonable los 149 bolas. Sí. A mí me parece. Está bien. Sí. Y hablando de béisbol, ya nada más lo que está sucediendo en las grandes ligas, ya están los Mets de Nueva York en la serie de campeonato, le ganaron ayer 4-1 a los Phillies. Y como dije ayer, ya no veo quién para los Mets. La otra serie de la nacional, la serie divisional de la nacional de los Dodgers contra los Padres. Ayer fue muy triste para los Padres. 8-0, le ganaron los Dodgers. Y están a un paso. Bueno, están empatadas a ser y se puso buenas. Se van a ir a un quinto y definitivo. Ayer también ganaron los Yankees de Nueva York, 3-2 a los Royals. Se pusieron adelante en la serie 2-1. Y los Tigres de Detroit, también ayer ganaron 3-0. Eso lo comentábamos aquí. Y se pusieron a un paso. Ahorita están, en este momento, está jugando Cleveland contra Detroit. El juego 4 y está ganando Guardianes de Cleveland 1-0. Todavía queda, pero va empezando el juego. Está en la parte baja de la primera entrada. Así que, pues, los Guardianes anotaron primero. Están jugando en Detroit. Y a las 5 de la tarde tenemos el juego 4 de Royals contra Yankees. Que la serie va a estar en Kansas. Entonces, a ver si la pueden empatar los Royals. Pero, pues, si juegan los Yankees como jugaron ayer, creo que hoy pueden feniquitar. Mañana, viernes, pues, van a hacer el otro juego de los padres contra los Dodgers. El quinto y definitivo. Así, el que gana avanza y el que no, a Cancún. ¿Ese es dónde? ¿En San Diego? Es en Los Ángeles. Sí, ya porque son 2, 2 y 1. Ah, ok. En las series estas de 5 juegos, fueron 2 en Los Ángeles, 2 en San Diego. Y ahora regresa a la serie de Los Ángeles por el definitivo. Y va a estar bueno. La Fusgo Wild Series. Bueno, vamos a darle el repaso a Bad Blood. Entonces, top 2, dices tú, el enfrentamiento de Drew McIntyre contra CM Punk en la celda infernal. Sí, le ponemos en el top 5, sí. Top 5. Estaría bien sacar acá, ¿no? El historial acá de las... O hacer un ranking. Terminó ya la rivalidad de CM Punk contra Drew McIntyre, ¿no? Esperemos. Ya no tiene nada que contar, ¿ya? No, porque parece ya es que este lunes, cuando terminó de hablar CM Punk, sonaba la canción de Seth Rollins. Y se toparon ahí, le chocó con el hombro. Sí. En algún momento pensé que CM Punk le iba a atacar por la espalda, ¿eh? Sí, yo también. Sí, pero no sé yo. No lo hicieron creer. Están contando muy buenas historias, pues. La neta es que están contando muy bien todas esas historias. No sé qué va a pasar con Drew McIntyre. Nunca gana nada. Ya ganó el Rumble hace como 3 años. Sí, porque le ganó a Brock Lesnar. Y... No, fue 4 años porque lo ganó en la pandemia. Sí, pues es lo que decíamos, cargó en los hombros a la empresa. Por 2 años. En la pandemia. Y tampoco sé qué puede pasar con CM Punk, pues ¿para dónde va? Es que... No lo veo campeón. No, es que los luchadores viejos ya deben estar ahí como para impulsar a los nuevos, ¿no? Como la estuvo haciendo John Cena en sus últimas apariciones. Pues no, yo ando a solo Psicoa. Ándale. A Austin Theory. Que también es una teoría ahí quedó, ¿no? A la mitad del camino. Sí, se les olvidó. Se cebó. Y ahí pues el vato pues tiene futuro porque está bien morro. Pues tiene como 25 años o algo así. Pero no hay ningún luchador que yo me pueda imaginar así de los morros que puedan enfrentar con CM Punk ahorita. No, no. Por eso esa realidad con Seth Rollins está... Sí me agrada. Que es la que quedó pendiente de... Pues sí, ándale. Y ahí están, pues ¿no? Ahí están al nivel pues los dos. Sí, no ocupan un campeonato para una lucha. Sí, a Seth Rollins no le van a dar otro campeonato pronto. Entonces creo que eso tiene sentido. A ver cómo nos lo da cuenta. Bueno, esa fue la primera lucha. Vaya forma de abrir el cartel. ¿Te acuerdas que te dije que están... Más de media hora. Ahora agarran ese ruido con una lucha fuerte. Sí. Y se reconoce otra lucha fuerte, pues ¿no? Sí. Y este caso fue la celda infernal. Que bueno, pues porque así ya no les como que cortaron el tiempo, pues ¿no? Sí, mon. Pues dejaron ser. Nia Jax contra Bayley. Se acercó el maletín, ¿eh? ¿Te acuerdas que te dije que... Sí, se acercó el maletín. Sí, sí. Casi, casi le atinamos a todas las predicciones. Sí. Trifan y Stanton llegó ahí cuando parecía que estaba noqueada Nia Jax a cobrar el maletín. Nacer se convertiría en una triple amenaza porque la lucha no había terminado, ¿no? Ajá, exactamente. Y quiso aprovechar. Y en eso como el Undertaker no revivió Nia Jax a cobrar. Olió acá el perfume de la... ¿De qué se trata, no? No se supone que somos amigas. Entonces ahí está otra rivalidad, ¿no? Sí, esa es la realidad del futuro. Porque Bayley fue una historia de Royal Rumble a Western Mania. Simón. Pero después de ahí ya no hizo nada. O sea, se olvidó. Ya creo que Bayley ya fue, honestamente. Yo creo que ya no hay mucho que contar con Bayley. Yo creo que probablemente ya cuando termine su contrato se va a ir a la compañía de enfrente ahí con su mejor amiga Sasha Banks. Podría ser, tiene sentido. O retirarse también joven. Pues no, las mujeres regularmente se retiran jóvenes, regularmente. Sí, sí, pero igual quedarse como entrenadora, productora, algo así. Entrenadora también. O irse a NXT a ayudarle a los morros también. Sí, podría ser. No, de ahí viene. Pues hizo una gran carrera en NXT. No sé, yo no veo mucho ya futuro para Bayley con todo respeto, ¿no? Yo sé que no es... Digo, está joven todavía, pero ya son muchos años, pues. Ya hizo el giro a Ruda. Ya regresó a técnica. O Babyface, ¿no? O a la forma le queda todavía volverse técnica a la Bayley abrazadora. O regresar a las raíces. Y si ya no le funciona, pues ya ahora sí. Es a ver, confío en el señor Triple H. Sí, que está haciendo buena chamba. Sí, la neta, sí. Luego Demian Priest contra Finn Balor. Sabíamos que los números iban a pesar en esta lucha. Ya no hablábamos de que no había manera. De que... Que Finn Balor derrotara a Demian Priest. Sí, sí. Sí, fue yo creo que la menos chila de las luchas. Pero no estuvo mal tampoco. Fue la lucha como para ir a comprar cheque. Sí, pero no estuvo mal tampoco. No estuvo para nada mal. Luego la que sí estuvo bien entretenida, Ray Ripley contra Liv Morgan, ¿no? Con el Diddy Dominic colgado en la jaula acá de tiburones. Sí, Daddy Dominic. Daddy Dom. ¿Daddy? Daddy Dom. No, papi. Ok, Daddy Dom. Que... Bueno, sí, sí, compromiso, ¿no? De Dominic de quedar colgado de la jaula. Pueden lastimar la pierna. Oye, qué loco. Sí, yo sí. O sea, sí, sí. Sí impactó, pues, el movimiento. Sí, podía haberse... Obvio que, pues, tenía una arnesa ahí escondido. Pero de todas maneras se quedaba tirado una pierna. Se puede quedar el tobillo, ¿eh? Sí, sí. Dislocar o algo acá, pues, sí. Estuvo bien chistoso porque lo agarró de piñata, pues, ¿no? Sí. O sea, estaba colgado de un pie y lo agarró de piñata. O sea, y nomás faltó que salieran dulces, dijo Triple H. Sí. Es lo que dijo la red prensa posterior. Dijo, nomás faltó que salieran dulces de Dominic, dice, pero es una piñata humana. Y Real Ripley, pues, ya estuvo a punto de recuperar su campeonato, pero sorpresa. Llegó Raquel Rodriguez. Oye, ¿viste que llegó tarde? Oh, llegó temprano. Ah, ok. Se le hizo temprano. Ahora, o sea... Salió antes y por eso fue descalificación, porque estaba planeado de que el referee no la viera. Ahora, atacada. Y así, lo que hizo de poner a Liv Morgan, así como lo hizo, pues, de poner a Liv Morgan encima de Real Ripley, es lo que estaba planeado, pero para cuando ella le hizo ya se había acabado la lucha, pues, ella ni siquiera se dio cuenta. Pero lo salvó bien el referee, ¿no? Leí un comentario que decía, qué bueno que el referee hizo descalificación, porque, pues, no nos puede ver la cara de tontos a todos, de que, ah, no la vi, no me di cuenta. Pues, no, la vio venir, la vio intervenir. Y tuvo que marcar descalificación, de todas maneras el resultado no cambió, nomás el final de la lucha. Bueno, a lo mejor, sí, a lo mejor también el referee debe haber estado de espaldas, como tú dices. Sí, sí, fue, se adelantó Raquel Rodríguez, es lo que pasó. Sí, fue un mal timing, pero lo resolvieron bien. Digo, estuvo extraño que todavía fuera y pusiera encima a Liv Morgan ahí al final, pero, pero salió, o sea, lo resolvieron. Hicieron bien sus charlas. ¿Qué va a pasar ahora con Liv Morgan y Real Ripley? ¿Van a volver a luchar por ese campeonato? Pues, sí, fue por descalificación lo más probable que sí haga su reclamo, pero, pues, ya tenemos ahora a Liv Morgan contra el Nia Yax en el Crown Jewel. Oye, es cierto, ¿no? Tiene que ser eso. Pues, fue algo que a lo mejor también trajeron a Raquel Rodríguez, ¿no? Sí. Para hacerle el paro a Liv Morgan. Oye, Cody Rhodes y Roman Reigns, ahora de amigos, contra Solo Chico y Jacob Fatou de la Bloodline, la nueva Bloodline. El linaje, los puntos cero. Se tardaron mucho en empezar, a mí me estaba desesperando. Sí, sí, es que se sentaba. Sentí que estaba en unas luchas aquí en la, aquí en la cancha 4, no se cuenta. Sí, pero de por sí la entrada de Roman Reigns es algo lenta. Larguísimo, sí. Sí. Palabras limpias. Luego la de Cody Rhodes. Sí. Regalando el cintito ese o la faja. Sí, mojón. Saludando a todo el mundo en el pasillo. Sí. Luego Jacob, el Solo Chicoa, pues, que también, a paso de Tortuga. Collar de los chiles. Sí, o sea. Sí, estaba mucho. Se fueron como unos 20 minutos en la pura entrada. En la pura entrada y en lo que se, o sea, sean los tags, ¿no? De que yo, ¿no? Que a lo mejor tú, que el otro, y que entró el otra vez Solo Chicoa. A lo mejor tú, dame a mí. O sea, ahí me enfadó, me enfadó un poquito. Sí, lo bueno de estas luchas fueron las sorpresas que hubo al final. Por supuesto, ¿no? Estaba Jimmy Uso escondido. Entre el público, con nada. ¿Sabes? Está abajo del ring. Ah, ok. El Mateo se dio cuenta de que había un monitor abajo del ring. Ah, siempre había un monitor abajo del ring. En la primera lucha dijo, ah, alguien va a salir. Sí, sí, siempre hay un monitor ahí abajo para, como que hay alguien abajo del ring. Para las sorpresas. Sí. Y Jimmy Uso fue quien salvó a Roman Reigns. Ajá. Porque ya ves que entraban los hermanos. Entraban, obviamente, los demás de los lines. Sí, Tonga, Tonga Loa. ¿Cómo es? Tonga Loa y Tama Tonga. Tama Tonga, sí. Me gustó, y al final también me gustó que golpearon a Cody Rhodes y le dice Jimmy, oye, si hay que hacer el paro. Sí, sí. Y lo vendió bien Roman Reigns, como que no, pues si no somos amigos, fue una lucha nomás, ¿no? Y el Jimmy acá, como que, güey, le están pegando, ¿qué onda? Él te hizo el paro, tío. Sí, sí, sí. Y me gustó el final, me gustó el final. Y ahora dice que apareció... The Final Boss. Final Boss, sí, exactamente. Que machín estar al nivel de la roca que lo único que tienes que hacer es salir y no hacer nada. No. Nomás levantar la ceja. Ajá, ajá, ajá. La piedra. Porque no se le quedó viendo a nadie. O sea, bueno, como tener los lentes, pues no sabíamos si le quedó viendo a Roman o a Cody. Nada. Y nomás se le dio con el furocinto. Y luego le hizo una transmisión después, ¿no? Pero tampoco dijo nada. No, nada. Dijo, lo que pasa cuando la roca viene. No dijo si iba por... Nada, nada. No sabemos nada. Con el cinto ese que le regalaron al campeón del pueblo. El del campeón del pueblo. Yo creo que, o sea, lo que no pasó en WrestleMania anterior, Roman Reigns contra la roca, lo van a cocinar para el próximo en Las Vegas. Sí, se antoja. Sí. O una triple amenaza también con Cody. Podría ser, pero no, tiene que ser mano a mano. Es que es como Hulk Hogan y André el Gigante, como La Roca y Steve Austin. O sea, algo así. Como hace dos días puede ser que la primera noche sea Roman Reigns contra La Roca. Y el que gane contra Cody el día siguiente. También podría ser. Si es que Cody es campeón todavía. También. No, no. Que no ha hecho nada tampoco. Como que se está pagando ahí. Pero como es el máximo vendedor de camisetas, va a salir con el cinto ahí hasta... Se bajan un poquito las ventas. Al final, fuera del aire y sin cámaras ni nada, nada más con los celulares de la gente. Sí. Golperon a Cody Rhodes. Una apuesta acá de... Dicen que fue planificado que hubiera gente viendo a Cody Rhodes. En el estacionamiento. Ah, porque todo el mundo ya graba. O sea. Sí. Estuvo genial. Cody Rhodes iba caminando por el estacionamiento y lo enfrenta Kevin Owens. Kevin Owens, sí. Lo encara, sí. Lo encara, ¿no? Y se dicen cosas y de repente le da una paliza. Y todo el mundo estaba grabando con el celular. O sea, WWE no tuvo que hacer nada. ¿Qué? Los videos se hicieron súper virales acá. O sea, en minutos ya tenían millones de vistas. Lo curado fue que cuando terminó de paliarlo Kevin Owens, casualmente estaba su Lamborghini ahí parado con la puerta abierta, ¿no? Sí. Y vámonos. No, me gustó mucho. Y aparte que esa manera contigo de contar las historias. O sea, te dicen, te hacen dudar de que si estaba planeado, si en verdad estaba enojado. Sí, porque... Porque no había cámaras, como que no tenía sentido que se pelearan solos, pero es eso. O sea, yo cuando empecé a ver el video, cuando lo agredió, dije a la fuerza, porque sí ha habido pleitos en el vestidor. Sí ha habido, claro. Sí ha habido. Yo he visto en vivo. Es real, pues. Hasta en la posición de gorila ha habido pleitos, ¿no? Sí, mo. Ah, pues, Brett Harrell noqueó a Vince McMahon después del screw job aquel en el Montreal screw job, ¿no? Bueno, la escupida fue en el ring. La escupida fue en el ring, pero luego fue y lo buscó a los vestidores y lo noqueó. Y uno por acá dice que le conectó un golpe y sale. Hay video, pues, ¿viste el documental ya de Vince? No, no, no he visto el primer capítulo. Ah, chícalo. El tercer episodio creo que se trata de eso. Ok. Y se ve, y en el Dark Side of the Ring también existe un capítulo de eso. Y también se ve como Vince va caminando noqueado, pues, ¿por qué lo noqueó Brett Hart? Pues sí, a veces pasa. Entonces te hicieron dudar, ¿no? De momento, sí. Yo al principio, cuando vi que lo estaba golpeando afuera, dije, ah. Pero ya vi cuando se subió al lado, ya me sacó de la realidad. Se acabó el K-Fave, ¿no? Sí, sí. Sí, todo bien. ¿Cuándo debuta Penta 0M, dicen? Pues todavía es que la bronca es que... No se venció el contrato con él. Fénix, como estuvo lesionado en el contrato de él, tiene que pagar esos días que estuvo lesionado. O sea, está poniendo mamadísimo el Fénix. Sí, sí. Duró seis meses lesionado y su contrato vence ahora en enero. Tiene que él reponer esos seis meses. Se recorre a junio. Hasta ajá, exactamente. Es un decir, no sé cuándo vence su contrato. Sí, sí, sí. O sea, y probablemente... Lo está esperando Penta. Lo está esperando, sí, pero... Pero ya no están saliendo en AEW, ¿no? No, no ha estado saliendo. O sea, Penta no sale. Ni Fénix no ha regresado tampoco. Sí, o sea, no sé cómo... Igual Fénix puede seguir cambiándoles independientes mientras fuera a su hermano común. Penta. Penta, perdón. Sí, Penta podría, ¿no? Esperaba a Fénix. Triple A está descartado para los dos, ¿no? Sí. Descartadísimo. Pero pues, ya es que ha venido de Crash, ha venido de... Estuvo en el Consejo, ¿no? Caos, en el Consejo, sí. Sí. De hecho, ese fue el problema. ¿Por qué Triple A no lo contrató? Porque fue a luchar a la Arena México. Exacto. Junto con el Fénix. Sí, sí. Sí. Hubiéramos seguido. Sí. Fue en el aniversario, ¿no? Sí. No, fue antes, 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 antes. No, estuvo chilo, pero... Digo, está esta bronquita del contrato del Fénix. Bueno. Y, pues, ah, pues, este, en AEW... Perdón, en NXT. La semana pasada perdió Julia, ¿no? Sí. Contra Roxanne Pérez. Roxanne Pérez. Por una intervención de acá. Y ahora, este martes, salió otra Roxanne Pérez. Sí. Y apareció... Stephanie Vacker. Ajá, Julia. Con su... Ahora con su amiga, Stephanie Vacker. Me gustó. Sí, como que van a ser equipo, ¿no? Sí, me gustaría que NXT lo pasaran también por la tele. Ya lo vamos a tener en Netflix. En Netflix el año que viene, sí. Qué bueno. No, sí me gustó. No, ya se está poniendo... Stephanie Vacker, chileno. Ya sé el NXT que nos gustaba, pues, de que tenían su escuela propia. Ajá. Y tenías a los independientes del momento, ¿no? Sí. Que era la mezcla chila, pues. Ya después tenían nomás su pura... Pura propia. Sí. Pura cosecha propia de luchadores. Exactamente. Homegrown. Ajá. Y ahora hace poco ya volvieron a la mezcla original, pues, ¿no? Y ahora con TNA también. A la parte. Está suave. Sí, yo creo que NXT se merece. Ya ves que ahora está luchando... Ya no está luchando en Miami. Está luchando en ciudades... Ajá. En arenas más grandes, ¿no? Sí. Esa es otra cosa chila. Pusieron una función en el... Ah, bueno, pero fue un evento, ¿no? No, el del Apex. El Apex. Ah, sí. Pero el martes lucharon en... No, este fue en San Luis, Missouri. Ok. Y el anterior no creo que sea, pero igual ya han sido ciudades grandes, pues, ¿no? Ok. Ya nos vamos. Arenas grandes. Ya nos tenemos que ir. Ok. Nos vamos a ver el otro jueves, ¿no? Sí, a ver lo que siga saliendo de aquí hasta... Ojalá haya noticias de Penta. Todo el mundo queremos saber qué va a pasar con Penta. Pues, no, también que él estaba muy callado, pues, ¿no? Sí, mucho hermetismo. Sí, exacto. Pero yo he visto que el Fénix se está poniendo mamadísimo y no creo que sea de Oques. No, no. De hecho, Penta se puso mamadísimo. Sí, pero ya es que Penta bajó mucho de peso. Machín. Y luego ya se ganó masa muscular. Machín. Y ahora Fénix, pues, yo pienso que va a sacar sus últimos... Lo que le deba ahí doble. Ah. Y vámonos para... Para que le pueda votar en Western Mania o el Robles después de Western Mania. Yo creo que sí. No, Western Mania no creo, pero sí después. Después, sí. Ya nos vamos. El juego de Guardians contra Tigres sigue 1-0. Está en la parte baja de la segunda entrada. Si ganan Detroit Oil se acaba la serie y avanzan a la serie de campeonatos. Si ganan los Guardianes de Cleveland van a forzar un quinto y definitivo juego. A las 5 es Yankees contra Royals. Así que... Pónganse abusados. Hay mucho béisbol. Nos vemos el próximo jueves, entonces. Nos vemos mañana en el estadio también. Nos vemos mañana en el estadio. Ahorita va a ser la rifa de Pipeso. Vayan a roba Pipeso MX. Creo que todavía hay tiempo de que participen. A las 4 y media es la rifa. Gánense dos boletos y un jersey de naranjelos para que vayan al juego mañana. Ah, por cierto, le subieron a la Cheve. ¡No! Con el cronómetro en ceros nos despedimos hoy de Zoom Sports. ¡No! Te invitamos a que nos acompañes en nuestro próximo programa lleno de acción, análisis e información. ¡No! ¡No!